El alcohol es un mal compañero porque toda la gente dice tomo alcohol para estar contento, para alegrarme y en realidad el alcohol no es más que un depresor central que es lo que hay que entender. ¿Por qué la primera etapa que uno toma alcohol se pone feliz y se anima a hacer cosas que no haría en esta sesión? Porque es un depresor y lo primero que deprime son las inhibiciones. Todo lo que no nos animamos a hacer en un estado de sobriedad, el alcohol al ser un depresor y al deprimir el freno terminamos haciendo cosas que no nos animaríamos a hacer en un estado de sobriedad. El consumo de alcohol excesivo no es solamente un problema físico sino que un problema psicológico y un problema social. Se involucran todos estos tres parámetros en el consumo de la gente con alcohol. No es me tomo una cerveza, dos cervezas y paro. Esto progresa y termina convirtiendo situaciones que nunca ocurrirían en forma sagrada y terminarían produciéndose y muchas veces, como hemos dicho, en situaciones lamentables. Hay que volver a los núcleos y a los vínculos íntimos como la familia, reforzar todos los conceptos de que una persona puede ser igual o mejor sin alcohol y que no necesita uno de estos estimulante o depresor en este caso para poder realizar cosas. La familia es una célula muy importante para cualquier tipo de adicción. El colegio tratar de educar desde muy pequeña edad, los vicios son malos, las adicciones son malas y las consecuencias que traen a largo plazo y la sociedad tratar de ayudar a través de todos los medios posibles de enseñanza y educación y de apoyo a todas estas personas que se encuentran en estas situaciones.